Aquí estamos en Polvo y Miseria esta tarde para hablar de cómo en la iglesia, en la mayor parte de las iglesias de Yeshua o que dicen ser de Yeshua porque a la hora de ver pues las pruebas, los frutos, pues ya no sabemos realmente si en verdad siguen a Yeshua pero el tema aquí es hablar de cómo les presentan a Yeshua y cómo la manera de recibirlo, aquí está Luis Gracias a Dios Eli, estoy aquí por la gracia de Dios, vamos a ver este tema que causa mucha polémica y es de vital importancia porque puedes decir que acepta a Cristo en tu corazón cuando Pablo le dijo a Timoteo cuídate de ti mismo y de la doctrina porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren y algo tan primordial como el nuevo nacimiento tenerlo superficial o mal planteado ya empezó mal Bueno entonces la primera es recibe a Cristo en tu corazón que es realmente una doctrina inmunda y antipalabra y anticrística puesto que hay muchísimos versículos que nos declaran diáfanamente que Cristo no viene a morar a nuestros corazones viene a morar a nuestras almas, nos da su corazón, un corazón nuevo que es el nuevo nacimiento ¿Cómo es normalmente el procedimiento de la persona que por primera vez llega a una iglesia apóstata? Luis Se les pide que alcen su mano los que hayan ido por primera vez, que pasen al frente se les da un saludo de bienvenida y se les invita a hacer la famosa decisión de fe con esta decisión ellos aseguran que en ese momento son salvos pero el problema radica cuando en el mejor de los casos, aunque estamos viendo que está mal pero cuando en el mejor de los casos se le acepta a Cristo venir a la vida de uno aunque le llame en el corazón pero en el peor de los casos, esa oración que se les pide que repitan muchas veces va relacionada con una oración ya de un cristiano Sí, es la famosa oración del pecador Pero a veces los que no la plantean ni siquiera para arrepentimiento dicen y repitan y te doy gracias por un día más de vida y que cuides a mi familia y se salen del tema, entonces esa no es la oración para... ni siquiera había una oración definida en el Nuevo Testamento para tal confesión es más, lo que lo intentan, los que intentan sustentar que aceptándolo en el corazón es porque así lo decía Romanos 10.9, están entendiendo mal el versículo porque lo que había que entender es que, bueno primero lo que hay que entender es que corazón es un lenguaje que se utilizó porque la cultura helenista griega tenía mucha potencia en ese lenguaje por eso es de que el concepto de alma o de la persona interior fue ilustrado con el lenguaje de corazón entonces ahí es donde debemos de empezar desterrando esa palabra Y la gente lo relaciona con el órgano físico, el corazón y eso es un error Sí Porque más cabría verlo en el plexus a la altura del riñón Así es, en el original dice más riñón que corazón Ahora por ejemplo, es muy curioso que dice que hay que creer en el corazón y no se refiere al órgano, sino al alma interior que debe de estar convencida de en quién va a creer y no tanto la idea de que él va a venir porque va a ser aceptado Bueno, yo en realidad creo que creemos con el corazón de Cristo o sea, cree nuestra alma con el corazón de Cristo que recibimos Sí, incluso en un estudio pasado en el de Job Veíamos que ahí claramente el versículo decía en los capítulos 36 Y no has tomado en cuenta nuestro corazón, sino que nos has dado tu corazón Así es Entonces ese versículo ilustra que Dios nos pone un nuevo corazón Uno en el que dice Romano 5.5 que él derrama su amor Ahí dicen nuestros corazones Entonces ya hemos hablado de que la palabra corazón hay que entenderla en el contexto de cada versículo Hay que diferenciar entre el corazón de Cristo que recibimos por fe en el nuevo nacimiento y el corazón viejo y podrido que nacimos con él Perverso y engañoso que en algunos de los casos se toma en cuenta que ese corazón está siendo transformado pero realmente cuando una persona de verdad es transformada es en el interior de su alma y no tanto en el corazón, sino en todo el ser Estos pastores, estos líderes están transformando el lugar del Espíritu Santo porque ellos quieren redargullir al alma de justicia, juicio y pecado cuando esto es el oficio del Espíritu Santo Incluso cuando toman ese papel a veces las personas en lugar que poco a poco entiendan el mensaje de antemano lo rechazan y eso ya salió en contra de lo que querían Y también les presentan el pecado como 7, 8 cosas tomar, fumar, drogarse, mentir y ser ladrón y más nos lo dicen Incluso ahí son señalados esos pecados de los que según hay que arrepentirse pero una persona que ha nacido de nuevo y que también sabe que debe de compartir el Evangelio y no lo hace pues también Pablo, Santiago dice que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado no necesariamente hay que ir a un vicio para tacharlo como pecado también si sabe que debe de compartir, estudiar la Biblia, orar y no tiene una vida en obediencia a esos mandamientos pues también es pecado, aunque no fume, aunque no tome Bueno, lo peor ahí no acaba con esta oración del pecador Acto siguiente, les dicción del bautizo Que también ahí es otra cuestión porque en algunos conceptos el bautismo se toma como que para complementar y terminar la salvación cosa que eso ya es otro error doctrinal No hay salvación En un día En un ratito En un momento De hecho hay iglesias que tienen lo que le llaman bautisterios para luego luego ahí al agua Albercas de aluminio, otros de plástico, inflables, ya no importa El caso es que se sometan, se sumerjan y ahora sí que esto es por pagado de cerebro Sí, ahora quizá la pregunta obligada o la pregunta para enderezar este error doctrinal es ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de cuando la gente se convertía? ¿Qué fruto daba el que verdaderamente creía para de verdad mostrar con frutos que ya era un hijo de Dios? Está Pablo, el ejemplo Luego, luego de ser tumbado De haberse ya medio aliviado con Ananías Luego, luego andaba predicando Sí, que predicaba al Mesías en las sinagogas Ese es un ejemplo de alguien que inmediatamente se pone a servir El ejemplo también que vemos es por excelencia el de Jesucristo el Señor Él se bautiza Inmediatamente después Va a la tentación, se fortalece y regresa a servir Es un ministerio Bautismo, tentación y comienzo de ministerio Así lo hemos dicho también que este es el itinerario de cada creyente Ahora, no una tentación de 40 días Porque no vayan a pensar que van a ser tentados 40 días Y a los 40 días ya va No, no, no La tentación es hasta el fin 40 días quiere decir realmente hasta que nos vayamos E incluso el número 40 también nos habla de periodos de tiempo Periodos de prueba donde quizá podrían ser nada más 3, 4 horas Pero Dios tiene metido en una prueba a una persona para empezar a polir su fe Así es, para edificación Así es Y crecimiento o aumento de todo el fruto del Espíritu Santo No nada más de la fe, de la mansedumbre, de la bondad Y algo muy importante Lo que no hablan mucho en la iglesia apóstata O si hablan pero chueco La autoridad y el poder que debe de haber en cada creyente Ahora, lo interesante es ¿Cuáles son los puntos claves que había en el Nuevo Testamento Cuando se hacía una confesión de fe? Le encontramos, por ejemplo, cuando dice la Escritura Que la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado O sea, algo a lo que hay que apelar Cuando estamos rindiendo nuestra vida al Señor Es que su sangre nos redima Que fue el propósito de su ofrenda sacrificial en la cruz Y en su resurrección Y es algo a lo que no se apela Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión Pero en estas confesiones de fe Muchas veces la sangre ni siquiera es mencionada Además, pero además, además No basta con una confesión de arrepentimiento Y basta O sea, esto es algo que diariamente tenemos que estar confesando Frente al Padre, frente a los hermanos Porque esto es parte también de vivir en el juicio Sí, ahorita que mencionas la palabra Confesar todos los días Eso es importante Porque, ¿qué sucedería con alguien que a lo mejor se avergüenza De ser llamado Hijo de Dios Por ir caminando rumbo a una congregación O que se le pregunten qué fe profesa Y realmente dice que a todos los que le recibieron Y a los que creen en su nombre A esos les dio Por estar de ser hechos hijos de Dios Entonces, el que confiesa su nombre Es el que no debe de negar al Señor Y muchas veces los que hacen esta oración de fe Se avergüenzan de creer en Él Y eso ya demuestra un fruto que fue de labios Y no fue una conversión genuina El problema no está en estas personas que llegan Ahora sí, en estos incautos que llegan a estas iglesias En donde no es más que un negocio la palabra de Dios El problema está en estos líderes En estas doctrinas que ahí se mueven Y entonces tenemos que aclarar ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Quién lo produce? ¿Y en qué consiste vivir como un arrepentido? Así es, porque esa pregunta Cuando se le hicieron al apóstol Pedro En el primer discurso Le dijeron Varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque el Espíritu Santo ya había hecho A la labor de convencer de pecado, de justicia y de juicio Entonces ahora sí vemos la reacción de corazones Compuntidos Ahora sí, buscando respuesta Viendo que tienen enfrente al predicador Que está teniendo la respuesta Que en este caso era Pedro El Espíritu Santo por medio de Pedro Y la respuesta es arrepentidos Así es, en gran tiempos Sí, arrepentidos Bautizados en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Así es Ok Ese es el arrepentimiento Otra cosa que a veces no se toma en cuenta Es que la presencia del Espíritu Santo En un verdadero nacido de nuevo Es crucial, es importante Dice la Biblia en Romanos 8, 6 Que si el Espíritu de Cristo No está en nosotros No le pertenecemos Así es Y también dice que si el Espíritu de Dios Está en nosotros El cuerpo está muerto Así es Pero el Espíritu vive a causa de la justicia Sí, eso es algo que ahí se demuestra El nuevo nacimiento en un sentido espiritual Donde ya el creyente Puede empezar a ver su vida Con la fuerza de Dios En el poder de Dios Y ya no en su decisión Su prudencia, su esfuerzo Sino la presencia de Dios En el Espíritu Santo El síntoma inequívoco Será que el creyente está Haciendo morir por la gracia Sus obras Está muriendo a su voluntad A la carne Y en consecuencia Se manifiestan las obras benditas Del Espíritu Santo Eso sería Y la confesión permanente Otra frase que se utiliza En esa confesión de fe Es Te acepto como mi Señor y Salvador Mi todo suficiente Salvador Mi único y todo suficiente Salvador Son fórmulas, fórmulas Me cansé de oír Y realmente ahí lo que más bien vemos Es que cuando Si vamos a reconocerlo como Señor Es porque el primer punto que hay que ver Es que es un Cristo Un Mesías resucitado Es el primer para verlo como Señor Y dueño Y amo Y soberano Y dueño de nuestra vida Y el que la rige Es porque no está muerto Es porque ha resucitado Y Pablo decía Si Cristo no resucitó Nuestra fe es vana Y aún seguimos en nuestros pecados Pero en esta confesión Que a veces se hace En las iglesias Que practican esas profesiones de fe Pues la resurrección No la mencionan Se conforman con la frase Mi único y suficiente Salvador Así es Y como hemos dicho Para resucitar hay que subir a la cruz con Cristo Empezar a morir con Cristo Tomar nuestra cruz Seguirlo a Él Subir con Él Y ahí Ahí Crucificados a la carne A nuestra voluntad A nuestros deseos Empobrecidos Empezaremos a vivir en su riqueza En el poder de la resurrección Y un último comentario Luis Si Una buena opción también de poder ver Tanto para los que ya han creído Como para los que están por creer Es que también el Mesías decía Ahí en Mateo 6 Que si nosotros No perdonamos a los que nos ofenden Tampoco a nuestro Padre Nos perdonarán Y a veces Muchos de los pecados Que arrastran las personas Que tratan de huir De su vida pasada Y tener una esperanza en Dios Y se las está ofreciendo Jesucristo el Señor Lo que a veces ellos procuran Es renunciar a esa A esa forma de vivir Si Muchas de esas personas Están tratando de huir Pero porque tuvieron muchos problemas Algo les hicieron Algún familiar O alguien en su infancia Los lastimó Guardan ese rencor Y cuando piden a Dios Que sean perdonados Deben de perdonar Así es Para que también sean perdonados El modo que el Señor Viene a decirnos Es que somos injustos Somos malvados Entonces ¿Cómo no perdonar? Si hemos hecho Injusticias Maldades Como Pablo le decía A los colosenses Perdonándoos a todos Así como Cristo os perdonó Entonces el perdón El arrepentimiento Para perdón de pecados Es muy específico Hay que perdonar Para ser perdonados por Dios Y no dejar que una atadura Que a lo mejor no queremos ceder De perdonar a alguien Cree una raíz de amargura Y termine alejándonos del Dios Nosotros podemos concluir diciendo Que la salvación entera Está condicionada A que nosotros también perdonemos Con todo nuestro ser A quienes nos han ofendido Nos ofenden Y nos han de ofender Aunque ya no por malhechores Sino por causa de Yeshua Luis Dios te bendiga Igualmente Incluso hay una frase Que dice Que el perdón del mundo Es Él me la hizo Él que venga y me pida perdón Así es El perdón del salvo Es Me la hicieron Pero yo voy Y los perdono Y queda ahí Así es Adiós ley del talión Muchas gracias Luis Yeshua te bendiga Y gracias a ti Jesús Que has permitido Estas grabaciones Holguemiseria.com Consulta la página Para que Es que tú es Sana doctrina Y te llenes de alegría Como ha dicho El hermano Luis Chau 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 Chau